Los del universo, digo, los del espacio, mami. Uno se preguntará, no sé, tu tío, tu tía, tu tía abuela, tu tía bisabuela, quinta, o tu tatarataratarataratatata abuelo, preguntará quiénes son los del espacio. Son una banda como One Direction, otra banda como la Spice Girls, son un conjunto, una orquesta mexicana que canta rancheras, o los del espacio, cumbia. También puede ser, no sé, tu tío, tu tía abuela que no conoce de reggaetón, de trap, de las músicas de los ahora. Tal vez no tienen idea y no saben quiénes son los del espacio, mami. Antes de empezar este video, te pido porfis que le des un like, dale, solo te cuesta dos segundos hacerlo y créeme, créeme que te va a encantar el video. Así que dale like, apoyás, apoyás un montón, así es porque es apoyás, hoy día hablamos de los del espacio, mami. Así que te recomiendo que le des un like y no te olvides suscribirte, activar la campanita, porque si no te perderás de los videos que se vienen que créeme que no te los querrá perder. Lo hostiar, me sirvió un mate, no me juzguen por favor. A Maluma lo criticaron por el mate, que le hizo un mal mate y obvio tiene toda la razón del mundo. Me hizo un mate. Para celebrar que hoy día empieza, ya estrenó la canción de los del espacio, mami. Y mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué sentencia en Twitter? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quedo muda? ¿Por qué volvieron lo del espacio, mami? Según FMK, nunca se fueron, siempre se hubieron ahí. Pero muchos saben que después de muchos tiempos o muchos años, creo que ya fueron un par de años que no sacaron una canción juntos. De hecho, creo que desde Además de mí, que era una canción que sacaron, al menos estaban bastantes los del espacio. Nunca habían sacado una canción tal cual, tal cual, todos juntos y ahora sucedió. Pero la pregunta es, ¿se pelearon los del espacio, mami? Yo te digo, se separaron por un momentito. Sí, porque después de mucho tiempo recién hicieron una canción juntos, recién se empezaron a juntar. Se juntaban como que por partecitas, ¿no? Estaba el lead con Rusher y con el FMK. También sacó una canción María con el FMK, María Ocas. O sea, cada uno estaba por su lado, pero nunca revueltos. Así es. ¿Y por qué dirás? ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? ¿No se pelearon? ¿Qué me decís, mena? ¿Qué me decís? Mi perspectiva es que sí, que hubo un estancimiento por muchas razones. Su carrera, su carrera musical, creció tanto de todos en sí que, digamos, cada uno iba por el suyo. Y no tenía mucho tiempo tampoco de creciendo cada uno con su music. El otro factor también que ya no estaba en la misma casa, al menos creo que era Rusher, María, Lit, FMK, Thiago. No estaban en la misma casa, lo cual era bastante más difícil conectarse. No sé, cuando estás en una misma casa, pues, no sé, te despertas a la mañana así con tus pelos, no sé, revueltos. Y dices como, hey, hoy no quiero desayunar, hoy voy a hacer una canción, mi desayuno va a ser hacer una canción contigo, Lit, algo así. Siento que es más fácil colaborar, no lo sé. Otra de las razones por la cual hubo peleación, creo yo, que es lo de, yo, creo yo, que es lo de María y Rusher. Mami como Rusher y María. De hecho, un día lo cambiaron y dijeron, mami como Rusher y la China. Si la China Suárez hubiera interpuesto, interponido, entre María y Rusher, ahí sí la China la quedaba. Porque la China está que se interpone ahí, en todo lado, en todo lado está que se cruza al medio. Ya con Rusher y María sería la cerecita del pastel. Si es que ya no lo hizo con, bueno, con bueno, nadie con bueno, X, ¿no? Pero no lo hizo con Rusher y María. Mami como Rusher y María fue aparte, no lo sé. La ruptura amorosa de María con Rusher, como Rusher y María, fue una de las razones por la cual, obviamente, medio que se separó el agua. No sé cómo explicarlo porque los amigos más amigos de Rusher se fueron con Rusher, los amigos más amigos de María se fueron con María. Ahora dice María que no tiene amigos, pobre Tini. La Tini la dejó ahí, ahí como que, ah, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? Pero bueno, la cosa es que ambos se separaron y siento que eso también fue una de las razones principales por la cual los del espacio, mami, como que ya no, no eran tanto los del espacio. Tal vez un poco más lejos de universo, ¿no? Galaxia. Fue una de las razones por la cual Rusher, por la cual los del espacio se separaron, qué sé yo. O sea, distanciaron, pues nos distanciamos. Otra de las cosas que me percatenista contienda es que Kea, se supone que Kea eran los del espacio. No sé si se llegó, se llegó a tatuar así bien, así, los del espacio, mami. Todo el brazo, un poco más se tatúa en el brazo, chicos. El tatuaje es gigante, es tipo así. Kea no sé si llegó a tatuar, pero sí era del espacio. Y vi un video en donde Kea dice como, amigo, amigo, yo, 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 yo estaba ahí. ¿Qué pasó, güey? Mi WhatsApp sí está funcionando, ¿ah? Como que mi WhatsApp sí estaría funcionando como para que me llames y me digas, hay que hacer una canción juntos. O sea, sos del espacio. Sos del espacio del universo. Como que dijo, ay, mira, qué divertido. O sea, es una canción lead kill con, ¿qué hago? Dijo, no me acuerdo. Lead con FMK, creo. Y dijo, ay, qué chévere. Y luego, ¿sabes lo del espacio? Tiene que sacar un tema del espacio. Yo me comí la madre porque yo había visto que Tía había subido tipo un adelante y me regusto el tema. Y yo pensé que era Tía voy a FMK. Y después vi todo eso, todo lo que armaron. Sí, sí. Y me pareció muy piola. Me dejaron ra fuera, bacha. Me dejaron ra fuera, bacha. Ay, yo te he visto ahí, creo. Mi celular, me pregunto si le había hablado a alguno de Dios diciéndole como que, amigo. Como que le toca el hambro, ¿no? Amigo, ¿tú crees que me puedas incluir en tu fiesta? No me invitaron. Como si no te invitaron a la fiesta de tus mejores amigos. Algo así. No sé si habrá habido una pelea con Kea. Kea ahí. Pero calculo que ahí, ¿no? Sus cositas. Sus cositas. Sus cositas. Y bueno, después de tanto tiempo y después de tanta controversia, digamos que volvieron los del espacio. Mami. Volvieron y sacaron una nueva canción que de hecho la está recontra ya. Yo creo que ya está que la rompe. O sea, ya. De todos los que están ahí, sinceramente, siento que los que más han crecido son Duki. Emilia ha crecido un montón. No sé qué opinan ustedes. ¿Cuál es su favorito? De los que están ahí. Pero yo siento sinceramente que Duki ha crecido un montón. O sea, Duki. Emilia también ha crecido un montón, ¿no? O sea, tiene... En la intimidad. Dice que yo estoy... Eso. Pásame, pasame, pasame. Díganme quién no bailó eso. O sea, sinceramente, Emilia ha sacado rolazas. Rolones, perrones. Y de María Becerra, sinceramente... Mary. María, siento que la... Hollywood, chicos. Hollywood. O sea, de los que más han crecido, siento que es entre María y Duki. Y Emilia también. O sea, pero más entre María y Duki. Glitki la sacó, creo que álbum. Muy bueno, de hecho. Es de acá también buenas rolazas. Todos han crecido demasiado, pero... La que más ha crecido para mí... Para mí es María. O sea, de mi perspectiva, siento que es María. Así que sí, coméntame tu favorito del espacio mom... Del espacio mom. Y obviamente, suscríbete, activa esa campanita, porque si no te perderás... No, suscríbete, activa esa campanita, porque solo las personas exitosas están suscritas a este canal. Yo soy Mena, esto fue Medantes, y nos vemos mañana en un siguiente video, el día de tomorrow. Eso ha sido todo por hoy. Así que, siempre, con los pies en el suelo, pero con la mente. En el espacio. Mami. 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 Gracias por ver el video.